Aprende en casa Continuamos conociendo el tejido conectivo. Recordemos que este tejido estaba formado por células rodeadas de una abundante matriz extracelular y que poseía diferentes funciones. Vimos también diferentes tipos de tejido conectivo. En este vídeo nos centraremos en el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Empezamos por el primero. El tejido cartilaginoso es un tejido especializado de sostén que forma parte del esqueleto. Es mayoritario tanto en los embriones como en niños, formando el cartílago de crecimiento, que luego se va a osificar y se convierte en hueso, permitiéndonos así crecer. Es por ello que existe menos proporción de cartílago en adultos. Sus células se llaman chondrocitos. Están rodeados de una matriz abundante pero sólida y elástica, formada de agua, colágeno y fibras de elastina. Podemos diferenciar tres tipos de cartílago. El cartílago yalino es el más abundante de los tres. Podemos encontrarlo en las superficies articulares, recubriendo a los huesos, facilitando el roce entre ellos, formando los anillos de la tráquea y también el esqueleto de embriones. El cartílago elástico es rico en fibras elásticas. Se localiza en el pabellón auricular de las orejas, el cartílago de la nariz y también en la laringe. El tercer tipo es el fibrocartílago, que se localiza principalmente en los discos intervertebrales, que son unas almohadillas que separan y amortiguan pequeños movimientos de vértebras. Pasamos a ver el tejido óseo. Está formado por varios tipos celulares, llamados osteocitos, osteoblastos y osteoclastos, que se encargan de la producción y remodelación del hueso. Todas las células están inmersas en una matriz rígida y dura, que está mineralizada y es muy rica en sales de calcio. Se encuentra en los huesos, con lo que es un tejido de sostén que conforma el esqueleto. Podemos encontrar dos tipos de tejido óseo, el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto. En el esponjoso, la matriz deja huecos a modo de trabéculas, donde se localiza la médula ósea roja, que contiene células madres sanguíneas para producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Este tipo de hueso se localiza en la cabeza o epífisis de huesos largos. También está dentro de los huesos planos y de los cortos. El tejido óseo compacto se denomina así porque no deja huecos y es más compacto. Allí se encuentran los osteocitos, rodeados de sustancias minerales sólidas, que si lo vemos al microscopio tienen una forma peculiar, formando unas estructuras circulares como si de los anillos de un tronco se tratara, y se llaman osteonas, lamelas o sistemas de Habex, que conforman unas columnas paralelas que ayudan al hueso a soportar fuerzas. Cada osteona deja un hueco central, llamado canal de Habex, por donde pasan los vasos sanguíneos para el intercambio de sustancias con el hueso, y también pasan los nervios. Este tejido se encuentra en las diáfisis de los huesos largos y en el exterior de los huesos planos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!